El Partido Popular de Andalucía celebró el sábado en Coim el acto inaugural del nuevo curso político... ...con la presencia de dirigentes y militantes de toda la provincia y del presidente Juanma Moreno. Durante el acto destacaron las reivindicaciones a la Junta de Andalucía... ...en materia de sanidad, educación, empleo o infraestructuras. Hemos empezado el mes de septiembre y hemos visto a lo largo de todo el verano... ...que este verano hemos vivido uno de los peores colapsos sanitarios... ...que se han vivido en los últimos años. Falta de médicos, centros de salud, hospitales, falta de carreteras, autovías... ...nos faltan puestos de trabajo. Seguimos desgraciadamente con ese drama silencioso que nos agobia todo... ...de no poder encontrar oportunidades para nuestros hijos, para nosotros... ...para los mayores que están en paro. Faltan apoyos para autónomos, pequeña y mediana empresa... ...esos trabajadores autónomos que tanto hacen por nuestra economía. Falta oportunidades para los jóvenes. Tenemos los impuestos más caros. En definitiva, seguimos en suspenso. Una educación que va a empezar el lunes, la educación pública con 8.000 alumnos... ...8.000 niños andaluces que van a estudiar en Caracol, en aulas prefabricadas. Eso no sucede ya en otras comunidades autónomas de España. Y sin embargo los andaluces, desgraciadamente, tenemos que padecer eso. Tenemos un panorama político a nivel nacional realmente incierto, por desgracia... ...debido a la irresponsabilidad e incompetencia del líder del Partido Socialista... ...que no acata la voluntad de los españoles, que es que el Partido Popular gobierne... ...ya lo dijeron en diciembre y lo han vuelto a decir en junio. Pero bueno, tendremos que perseverar en esa dirección. Y, naturalmente, aquí a nivel andaluz, pues tenemos muchos frentes abiertos... ...tenemos muchas cuestiones en las que seguir trabajando, como en la sanidad. Hace poco COIN fue portada de los periódicos porque en el Centro de Salud de COIN... ...se habían dado 21 citas a 21 usuarios, 21 personas que necesitaban asistencia sanitaria... ...para ser atendido en 40 minutos. 21 citas para ser atendido en 40 minutos. Pues esa es la joya de la corona de la sanidad andaluza de Susana Díaz. Esa es la joya de la corona. El presidente de los populares andaluces hizo referencia al bloqueo político nacional... ...y apeló al sentido común de los dirigentes para acabar con esta situación... ...que perjudica a los españoles. Yo espero, deseo y confío que el sentido común, el sentido común impere algún día... ...en el Partido Socialista Obrero Español. Ese Partido Socialista Obrero Español que ha dado servicios a España, y lo reconozco... Ese Partido Socialista que en otros tiempos ha tenido otros liderazgos que han pensado en España... ...desgraciadamente ahora está carente de esos liderazgos. Pero yo espero, deseo y confío que las bases de ese partido, la estructura de ese partido reflexione. Reflexione y medite sobre qué es lo mejor para España. No lo que es lo mejor para el Partido Socialista o para Susana Díaz o para Pedro Sánchez. ¿Qué es lo mejor para España? Y lleguen a la conclusión que hemos llegado todos los españoles, que lo mejor para España es que haya un gobierno... ...cuanto antes. El nuevo marco que ha salido después de las elecciones generales nos obliga a adaptarnos a los políticos... ...y el mensaje, hay gente que no lo ha entendido, el mensaje es que necesariamente tenemos que ponernos de acuerdo. Y es lo que queremos hacer también desde el gobierno. En el acto inaugural del curso político del Partido Popular se resaltó también el desarrollo de COIN en los últimos años... ...y se agradeció especialmente el apoyo de los militantes de la formación política. Yo quiero dar la enhorabuena a la gestión, al trabajo y al compromiso del Partido Popular de COIN, de Fernando y de todo su equipo. Nos convertimos en primera fuerza política después de muchísimos años, en el año 2008, en las nacionales 2008... ...ganamos por primera vez el Partido Popular en COIN en las elecciones y a partir de ahí no hemos dejado de ganarla. Y hemos conseguido una mayoría absoluta en el 2011 que hemos renovado en el 2015. Y eso es fruto al trabajo, a la cercanía, a la constancia, a la dedicación del Partido Popular de COIN, de sus concejales... ...su equipo gobierno y de todos los afiliados y militantes que día a día nos apoyan en ese trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!